Música Esta es la oración de la serenidad Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiarlas que si puedo y sabiduría para discernir la diferencia Reflexiones diarias de Alcohólicos para Alcohólicos Reflexiones diarias de Alcohólicos para Alcohólicos Reflexión del 14 de Octubre Un programa para vivir Por la noche, cuando nos acostamos, revisamos constructivamente nuestro día Al despertar, pensamos en las 24 horas que tenemos por delante Antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestros pensamientos Pidiendo especialmente que esté disociado de motivos de autocomiseración Falta de honradez y de egoísmo Alcohólicos Anónimos, página 80 A mí me faltaba serenidad Con más trabajo del que parecía posible Aunque me esforzara mucho, cada vez estaba más atrasado Las preocupaciones por las cosas que no había hecho ayer Y el temor de los plazos que necesitaba para ser eficaz cada día Antes de dar los pasos décimo Y un décimo Empecé a leer párrafos como el citado arriba Trataba de enfocarme en la voluntad de Dios No en mis problemas Y confían en que Él manejaría mi día Dio resultado Lentamente, pero dio resultados Del libro Reflexiones diarias De Alcohólicos Anónimos Pensamiento del día ¿Cuánto es lo que representa en mi vida Alcohólicos Anónimos? ¿Es tan solo una pequeña parte de mis actividades? ¿Solo voy a las juntas de Alcohólicos Anónimos De vez en cuando Y a veces Ni siquiera voy? ¿Pienso solo ocasionalmente En Alcohólicos Anónimos? ¿Soy reservado para mencionar el asunto De Alcohólicos Anónimos A la gente Que pueda necesitar ayuda? ¿O bien Llena Alcohólicos Anónimos Una gran parte de mi vida? ¿Qué sería de mí Sin Alcohólicos Anónimos? ¿No depende todo lo que tengo Y hago de los cimientos que tengo En Alcohólicos Anónimos? ¿Es Alcohólicos Anónimos El cimiento sobre el cual Construyo mi vida? Meditación del día Hay que dejar las faltas y los defectos En manos de Dios No hay que seguir recordando Los fracasos pasados Ni el hecho De que se ha sido más la bestia Que el ángel Tenemos un mediador entre nosotros Y Dios Que es la fe creciente La cual puede levantar del fango Y orientar Hacia el cielo Todavía podemos reconciliarnos Con el Espíritu de Dios Todavía Podemos recuperar nuestra armonía Con el principio divino Del Universo Del Universo Del Universo Oración diaria Ruego no dejar Mi yo negativo Me detenga En mi crecimiento espiritual Pido poder levantarme Y caminar Erguido Hermandad Wapsam Hermandad 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 Wapsam Wapsam Meditación diaria del solo por hoy 14 de octubre El fin de la soledad Con el amor que me demuestran En Narcóticos Anónimos No tengo excusas Para la soledad Texto básico Página 262 La adicción es una enfermedad solitaria Quizás estemos rodeados de gente Pero tarde o temprano La adicción abre un foso Entre nosotros y nuestros seres queridos Más íntimos Muchos llegamos a Narcóticos Anónimos Impulsados por una soledad desesperada Aunque vayamos a las reuniones de NA con precaución y desconfianza Nos reciben con un abrazo, una sonrisa y un cariñoso sigue viniendo Tal vez sea el primer lugar en el que nos reciben bien después de mucho, mucho tiempo Vemos a los otros miembros hablar y reírse, salir en grupos de la reunión para seguir conversando en la cafetería Nos preguntamos si nosotros también podríamos formar parte de este simpático grupo Nuestro tema de aislamiento puede dificultar que nos unamos Con el tiempo, sin embargo, empezamos a sentirnos partes en lugar de aparte de Al poco tiempo, cuando entramos en los salones, nos sentimos en casa Empezamos a ser amigos y nuestra vida empieza a cambiar NA nos enseña a superar el aislamiento A través de las primeras amistades experimentales que hacemos en nuestro grupo habitual Vemos que hacer amigos no es difícil La sensación de estar integrados llega cuando compartimos nuestro ser con los demás Solo por hoy Estoy agradecido por las amistades que me ha dado mi poder superior en NA Gracias a ellas, no estoy solo Un par de meses antes de mi presentación a Narcóticos Anónimos Dejé de lado mi comportamiento autodestructivo Empecé a reconocerlo como parte del mismo problema básico que tuve con las drogas Una vez que vi el primer paso de NA Todas mis preguntas fueron respondidas Entendí que hacer con mis sentimientos y que llamar mi locura Admití que no tenía poder sobre mi adicción Que mi vida era inmanejable La adicción era esa sensación de aislamiento Ese deseo antinatural de lastimarme a mí mismo Ese sentimiento de insaciabilidad Esa auto-obsesión Ahora podría hablar sobre estas cosas Ahora podría entregarlos al cuidado de mi poder superior Realmente comencé a ponerme en contacto con mi poder superior Mi concepto de Dios es diferente de la mayoría de los conceptos que he escuchado fuera de NA Pero similares a algunos de los conceptos que he escuchado en las reuniones Realmente no sé lo que es Dios Pero intento comunicarme con Él varias veces al día Solo lo llamo Dios o Él Para que las cosas sigan siendo simples Pero pienso en Él Más como una fuerza o una inteligencia subsacente que otra cosa No hay forma de que pueda comenzar a contarte Todos los milagros que me han enseñado Sé que este poder me mantuvo con vida durante años Incluso cuando estaba fuera para destruirme a mí mismo Ahora la manera más obvia de ver y sentir a Dios Es a través de la naturaleza y de la comunicación que tengo con mis hermanos y hermanas en NA Ninguno de mis intereses y relaciones externas Son tan importantes para mí como mi relación con Narcóticos Anónimos He aprendido mucho desde que encontré este programa Y he ganado muchas cosas que ni siquiera puedo expresarlas con palabras Las cosas más obvias que he aprendido Son que no sé mucho y que no puedo hacerlo solo Necesito a mis hermanos y hermanas en NA Porque sé que soy impotente ante mi adicción No sobre mi sustancia Sino sobre una enfermedad aislante Nauseabunda y atemorizante Que está dentro de mí Con los doce pasos tengo una forma de vivir limpia Honesta y cómodamente Con el amor que me demuestran en Narcóticos Anónimos No tengo excusa para la soledad Tengo todo lo que necesito Yo soy responsable Cuando cualquiera Donde quiera Extienda su mano pidiendo ayuda Quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos esté ahí Y por eso Yo soy responsable Ay papaya de Celaya Ay papá ¡A tus hijos vuelan! ¡Vámonos perras! ¡Aaah!